Es que Victoria es tan absurda, tan controversial, que ella llamó para avisar que habían puesto una bomba en el hotel. ¿Por qué no puede ser eso así? Sí, ella misma me llamó, Inés, y me dijo, me advirtió, me previno sobre la bomba. Ay, Dios mío, pero... No, 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 a mí me encanta, de verdad, definitivamente, que a tu mujer se le haya prendido el bombillo y haya hecho algo caritativo. Cuidado. ¿Ves? ¿Qué hace hablar de esa mujer aquí? Es de cualquier cosa. Mariana, si vamos a empezar a discutir por Victoria, yo de verdad te juro... No, de verdad, en serio, yo no voy a discutir por Victoria. Yo, de verdad, tú quieres que yo te diga algo sinceramente y sin que me quede nada por dentro. Tú deberías aclarar esa situación con esa mujer. No sé, ver qué es lo que ella quiere, qué es lo que tú quieres, ¿no? De una vez. La verdad que estás cortando rabo de joveneja y tampoco la cuestión es así. Bueno, mamá, claro que es así, porque resulta que yo estoy absolutamente segura que Sergio no me iba a decir nada de la bendita bomba que te estaba contándote ahorita en la inauguración del hotel. Bueno, se pone más nerviosa, me le encanta eso, veme así, nerviosa. Mariana. Ay, por favor, entonces bautizemos a mi hijo mañana, mi hijo. Ya, lo decidí. Pero así, sin preparar nada, Mariana. Sí, mi amor, sin preparar nada, de hoy para hoy, de ayer para mañana, no me interesa. Yo estoy segura que ningún cura le va a negar ese sacramento a mi hijo, ninguno. Así que lo lamento, Sergio, después del bautizo, contigo o sin ti, me voy del país. Me voy. Ay, buenas noches. Hola. Hola. Qué sorpresa. Hola. Disculpen que ya no venimos. ¿Es bueno o es malo? No. ¿Por qué? No sé. Llegan así de pronto, no sé, ¿es bueno o es malo? Disculpen que ya hemos venido sin avisar, pero es que Mariana quiere que mañana mismo hagamos el bautizo de Carlos Alejandro. ¿Pero por qué? Así, así tan precipitado. Mi nieto necesita un bautizo, un bautizo serio. Don Ignacio, lo que pasa es que yo supe lo que pasó en el hotel y quiero bautizar a mi hijo y irme del país cuanto antes. Papá, después de lo que sucedió en el evento, Mariana no quiere pasar ni un solo día más en el país. Ay, queridita, cómo lamento anunciarte que voy a estropear tus planes. Voy a ayudarte a celebrar tu bautizo. Te pido que nos comprendas. No queremos exponer a Carlos Alejandro a peligro que significan Alicia y Victoria. Y más aún cuando están sueltas en libertad. Don Ignacio, yo no quiero que malinterprete el apuro de querer bautizar a Carlos Alejandro. Ni tampoco quiero que piense que queremos llevarle la contraria. Lo que pasa es que lo más importante en estos momentos es la seguridad del niño. Es más importante que cualquier cosa. Así es, papá, y por favor, debemos que nos comprendas. Es que yo me niego, me niego a entender que tengamos que vivir en esta zozobra. Bajo la amenaza de una, de una loca. ¿Qué no puede ser? Ya, mi amor, ya, mi amor. Pero es que aquí no hay policía, aquí no hay ley, aquí no hay nada. Y la policía que pasa tanto tiempo y todavía no han agarrado a esa mujer. Ya va, pero ¿y Victoria? ¿Qué se sabe de Victoria tras esta? Esa es otra razón por la cual me quiero ir inmediatamente. Después del bautizo, a dejar toda esta pesadilla atrás. La verdad que esas mujeres son una amenaza. Pasa que el bautizo de un Martínez es un acto solemne. Un rito importante que no puede pasar así ninguneado por debajo de la mesa. Papá, no va a pasar por debajo de la mesa porque ya en casa de Mariana todo el mundo se está moviendo. Sí, 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 mi mamá habló con el cura de la iglesia. Y bueno, él nos va a permitir hacer el brindis en los jardines de la parte de atrás de la iglesia, que es bien bonito. Ah, bien bonito. Así es. Enrique, José Miguel y Sofía son los padrinos, ya hablamos con ellos. Y a Marjorie le dejamos el mensaje con Doña Rosario, ¿verdad? Sí. Ellos mañana van a ir a las charlas de la iglesia y bueno, ya todo está en marcha, papá. Pues, que así sea. Entonces, mañana bautizamos a mi nieto. Sí. Bueno, Mariana, además está decirte que cuentas con nosotros. Así que mañana toda la familia va a estar allí, en el bautizo de canos Alejandro. Eso es. Los quiero a todos muy juntitos. Como la manada de estúpidos que son. A los Martínez y a los arrabaleros de la familia de Mariana. Disfruten de ese mocoso mientras puedan. Porque les voy a dar en el alma. De todas maneras es muy divertido. Oír cuando no se puede ni mirar, ni besar, ni tocar. Como amanecieron mis dos grandes amores. Bien, bien, ¿y qué haces esto aquí tan temprano? No, que está dormido, es muy sensible, por favor. ¿Qué haces esto aquí tan temprano? Serio, tú no tienes nada que hacer con tu vida, Rosero. El bautizo es más tarde. Mariana, me podrás decir a Rosero, pasado, abusador, lo que quieras. Pero yo no tenía dónde ir, así que decidí venirme para acá. ¿Cómo que tú no tenías para dónde ir? ¿Serio? ¿Qué es lo que te pasa, chico? Yo no estoy para esto, por Dios. Vean la tontería. Mira que es igualito a mí. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que justamente vine a eso a probarte. Que entre Victoria y yo no hay nada. Que no hay nada que me ate a ella. Por eso, espérate un momento. Mira. Me vine con maleta y todo. Sí, señor. Así que después del bautizo, si usted quiere, los tres nos arrancamos fuera del país. Porque ni pienses que yo te voy a dejar ir. Que te voy a perder de nuevo. Carlos Alejandro, tú y yo nos vamos del país. ¿Qué te parece? Y es que tu amor me ha... Este es el drama de la llamada, jefe. Ok, ok. Ya va, cálmate, Mariana, ¿sí? Ya va. Ya va, ya, no, 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 cálmate, cálmate. Dame tres segundos. Tres segunditos nada. Conecta rastreo. Sí. Conecta. Conecta. Listo. Ok, Mariana. Cuando te cuente tres, vas a atender. Ajá. ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí. Y trata de ganar el mayor tiempo posible para localizarla. Ya se va. ¿Sí? Ok. Tranquila. ¿Listo? Listo. Uno. Dos. Tres. ¿Aló? Hola, Marianita. Alicia, por favor. Devuélveme a mi hijo. Yo hago lo que tú me pidas, por favor. Ay, Mariana, tú no tienes una idea de lo que yo estoy disfrutando todo esto. Bueno, solamente estoy llamando para que le digas a Sergio que no espere más a Victoria. Por favor, Alicia, reacciona. No le hagas nada a mi bebé, no le hagas tanto. Bueno, devuélvelelo, por favor. Y también quiero que le digas al policía, al que me tiene la cacería montada, que se despide de Victoria y del hijo que ella está esperando en su vientre. Bueno, que a la larga no se sabe si es de él o si es de Sergio. Es decir, ustedes ahí todos están reunidos, ¿no? Digo, con sus aparaticos y con la policía. Bueno, váyanse despidiendo de Victoria y de sus retoños. Porque el que lleva en el vientre lo va a perder. Y el tuyo, Mariana, el tuyo, no lo vas a volver a ver nunca más. Alicia, devuélveme a mi hijo. Porque si yo me tengo que ensuciar las manos, para salvarlo, me voy a ensuciar las manos. ¿Y sabes por qué? Porque el amor de Sergio y el amor que yo siento por mi bebé son mi fuerza. Y no tengo miedo, Alicia. Así que vas a tener que quitarte la vida. Porque yo te juro que te voy a encontrar. Y tú me vas a devolver a mi hijo. Ay, Marianita. ¿Para qué tanto esfuerzo? Mira, a veces es mejor resignarse cuando uno no puede solucionar las cosas. Mira, piénsalo bien. Tú eres una mujer joven. ¿Quién dice lo mejor? Tú puedes volver a tener otro bebé. Y algún día, cuando el tiempo pase, tú vas a ver todo esto como un triste recuerdo. No, Alicia. Mi hijo es demasiado grande y él no va a permitir que tú le hagas daño a mi hijo. No lo va a permitir. Mira, Alicia, escúchame bien. No vas a poder esconderte en ningún sitio. No vas a poder salir del país, Alicia. No vas a tener un solo día de respiro porque donde te escondes te voy a encontrar. ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están dando tiempo para que el aparatico ese que tienen les dé la señal para saber dónde yo estoy? Bueno, si es que me alcanza. Es decir, si es que me llegan a encontrar. Por favor, tráiganme un paquetico de pañales porque ya se me terminaron. Ah, y un potecito de leche porque el bebé tiene hambre. Alicia, por favor. Yo estoy dispuesta a todo. Yo estoy dispuesta a negociar. Dime, ¿qué es lo que quieres? Dime, ¿qué es lo que quieres? Dime. Eso me gusta. Así está mejor. Fíjate que sí, Marianita. A lo mejor podemos negociar. Alicia, ¿sabes qué? Estoy harto de esto. Estoy harto de esto. Saca cuentas. Calcula todo porque donde te escondas te voy a encontrar. No va a haber hueco que puedas abrir. No vas a poder huir del país. Alicia, te voy a encontrar. Muy bien, entonces, si se creen tan eficientes y ya se acabó el espectáculo, terminemos de una buena vez esta comedia. Tienes razón. Para qué seguir huyendo, ¿verdad? Mira, me quedan dos balas. Una es para Victoria y la otra es para mí. Vengan. Vengan a buscar al bebé si es que lo consiguen. No. ¡No! 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 ¡Mi hijo, no! ¡Mi hijo, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! Sufra, sufra. Que el show debe continuar.